¿Dónde está tu mami? No lo sé ¿A dónde se fue? ¿Esa es a tu mami? No ¿Esa es a tu mami? No Quiero que venga mi mamá Sí Esa es mi querida la mi koala Hola, mami ¿Dónde está tu papi? No lo sé ¿A dónde se fue? ¿Es ese tu papi? No ¿Es ese tu papi? No Papi, papi, triste estoy Esa es mi papi rinoceronte Hola, papi ¿Dónde está tu mami? No lo sé ¿A dónde se fue? Oh ¿Es esa tu mami? No ¿Es esa tu mami? No Quiero que venga mi mamá Esa es mi mamá País Hola, papi ¿Dónde está tu papi? No lo sé ¿A dónde se fue? No ¿Es ese tu papi? No ¿Es ese tu papi? No Papi, papi, triste estoy Es ese es mi papagatito Hola, papi